Hey que onda gente de Youtube sean bienvenidos a este nuevo video cortito donde el dia de hoy les estaré enseñando algo de la nueva actualización algo bastante interesante porque creo yo es la primera vez que veo que Garena regala a todos los personajes del Free sin excepción Esta vez de mamas de Twitter Desde Alok, CR7, Skyler, Wukong, lo que se te ocurra a excepción del nuevo personaje que pues todavía ni siquiera sale obviamente y simplemente los puedes estar reclamando con algo de oro así que no se cuanto tiempo vaya a estar esto así que en cuanto termines de ver este video deberías ir al juego y reclamarlos porque como ya les dije no se cuanto vaya a durar esto así que bueno este es un video bastante cortito así que bueno simplemente también estén al pendiente del canal porque próximamente les haré un video de la nueva arma que decir verdad esta muy buena esta bastante rota pero les haré un video próximamente y bueno también me gustaría que comenten que les parece esta skin de oro royal la verdad es que el bigote está épico aunque ah chéquense esta cosa se atoró no me deja ver el bigote esta mierda de trabobos así que activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal, dejen su like y ahora si empecemos con este video bueno eso no es lo importante ya lo primero que vamos a estar haciendo es meternos aquí al apartado de tienda esto es bastante importante porque como pueden estar viendo esta caja tiene un valor de 35 mil de oro la verdad es que yo no me di cuenta fue un amigo del juego el que me dijo de hecho es el que me está invitando así que muchas gracias bro y bueno 35 mil de oro la verdad es que si es algo bastante elevado pero yo considero que para que puedas obtener el personaje que tú quieras sin excepción yo considero que está bien así que pues bueno simplemente aquí estarán viendo que cuando le damos en abrir te deja escoger el personaje que tú desees sin excepción aquí pueden estar viendo que tenemos absolutamente todos de hecho aquí estarán viendo ahorita a Alok empezamos con Alok aquí está el personaje de K que la verdad es que yo te recomiendo si tú eres de clasificatoria el personaje de K es mi personaje favorito inclusive si tú tienes todos el de león es muy bueno así que pues bueno simplemente yo voy a estar escogiendo el personaje de Jai pero no me deja escogerlo chequen no me deja escoger el personaje como que se escogieron dos no al final no me dejó escoger el personaje de Jai terminé escogiendo el personaje de Notora porque tengo casi todos los personajes menos esos dos así que pues no me dejó escoger el personaje de Jai así que pues ni modo pero ya saben ustedes cómo funciona esto así que aprovecha esto el tiempo que vaya a estar la verdad es que no sé cuánto tiempo vaya a estar esto ahí dice tiempo limitado como pueden estar viendo así que aprovecha el book y bueno antes de que te vayas como siempre suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones deja tu poderosísimo like bro y hasta la próxima